Ahora o nunca quiero que me digas si en verdad me amas Que estés luchando tanto pero tanto por lograr tu amor Ahora o nunca dime si me amas si en verdad pretendes entregarme tu amor Dice ahora porque el tiempo pasa y las cosas cambian y no quisiera perderse Decídete, decídete a entregarme tu amor Decídete, decídete porque mañana me voy Decídete, decídete a entregarme tu amor Decídete, decídete porque mañana me voy Y si te decides, me das el beso más hermoso de tu vida Andale I'm crazy for you, Chicana Ahora o nunca dime si me amas si en verdad pretendes entregarme tu amor Que sea ahora porque el tiempo pasa y las cosas cambian y no quisiera perderse Decídete, decídete a entregarme tu amor Decídete, decídete porque mañana me voy Decídete, decídete, decídete porque mañana me voy Decídete